Hola, 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 bienvenidos a un nuevo video informativo para Mar del Fútbol. En esta ocasión venimos a traerles el resumen del partido de Aldo Civi que hizo su debut finalmente en esta Copa de la Liga Profesional. En esta segunda edición de la Copa de la Liga Profesional lo hizo frente a Vélez en Liniers, mismo rival que tuvo, como ya dijimos en la previa escrita para nuestra página de Instagram. Si lo leyeron, si no, se los digo ahora, fue el primer rival de Aldo Civi en primera edición de Vélez Arfil allá por el año 2015. En aquella primera fecha fue 2-0, mismo resultado lamentablemente que se trae el tiburón esta noche de Liniers, o esta tarde noche, porque fue derrota para los de Martín Palermo por este resultado, como bien les decía. ¿Y qué cosas para destacar? En principio salió Aldo Civi a la cancha con el esquema que venía practicando Martín Palermo durante la pretemporada. Estoy hablando del 4-2-3-1. Un 4-2-3-1 que, desde mi punto de vista, funcionó bien como esquema. Ahora, lo que me dejó algunas dudas del trámite del partido fue ese doble volante central que compusieron César Melli y Leandro Maciel. Un mediocampo que, para el que estuvo leyendo nuestra página o simplemente prestando atención a los partidos de Aldo Civi de pretemporada, se vinieron repitiendo durante toda la pretemporada, justamente, y daba la sensación de que a Martín Palermo le daba resultado. Por lo menos en este primer partido eso no se vio. Se vio que a Aldo Civi le faltó ese primer pase para abastecer a la línea de tres volantes ofensivos que tenía con Pizano, con Mosquera y con Tomás Martínez. O, bueno, en el caso de Tomás Martínez, en este caso, Andrés Ríos de 9 también, que también puede jugar en esa posición de enganche. De hecho, lo hizo en el segundo tiempo. Pero, bueno, como sea, Aldo Civi no tuvo mucha generación de juegos y bien arrancó. Esos primeros 20 minutos, diríamos, de partido, intentando presionar arriba. En el primer minuto salió con todo Aldo Civi a presionar. Terminó cometiendo falta en aquella primera jugada. Después Vélez se fue acrimatando al partido. Aldo Civi se fue tirando más hacia su mitad de campo. Y dejando lugar para las contras de Pizano, de Mosquera, que fueron los que intentaron en aquellos primeros minutos, con remates muy poco certeros. Y, a decir verdad, Aldo Civi no llevó peligro al arco de hoyos, salvo un cabezazo en el segundo tiempo de Andrés Ríos. Pero poco más. Ah, y una jugada más del propio Ríos también, metiéndose en el área. Que resolvió bien también hoyos. Estirándose apenas, dando un pequeño rebote que no llevó inconvenientes. Y un remate del tanque Silva también, sobre el final del partido. En los últimos 15 minutos, que fue lo que jugó el ex Vélez, justamente. Esa fue la otra gran noticia para Aldo Civi, por ahí, para el fútbol argentino de la jornada. El redebut del tanque Silva con sus 41 años. Fue más que decente sus primeros minutos después de tanto tiempo. Lógicamente se lo notó. Falto de timing para la definición. Hubo una jugada donde Aldo Civi presionó alto. Ahí ya buscando el partido, con el partido, si no me equivoco, ya 2 a 0. Y que pudo haber rematado con la defensa de Vélez, todas saliendo. Y demoró, quiso hacer un enganche de más y le quitaron la pelota. Dando muestras de esta falta de timing que tiene el ex delantero de Vélez hoy en Aldo Civi. Pero más que positivo, su redebut en primera, como decían en la transmisión del partido. Y me parece más que acertado. Incluso tuvo un remate que se le fue desviado en esos pocos minutos, demostrando lo peligroso que puede ser. Pero más allá de esto, ¿qué destacar? Nicolás Valentini mostró la jerarquía que tiene, hablando de los refuerzos. Nicolás Valentini, que fue titular, mostró la jerarquía que puede tener. Pero también mostró esos pecados de juventud que lo pueden acompañar en este primer tramo de su carrera. Tanto es así que se fue expulsado en la segunda parte, ambas faltas bastantes onzas. Sobre todo en la segunda, la primera fue una llegada del tiempo tratando de anticipar. De manera muy brusca que el árbitro correctamente le sacó la amarilla. La segunda ya fue una imprudencia sobre el final con la impotencia del resultado. Fue a marcar, si no me equivoco, a Orellano sobre el costado. Y ya estando los dos fuera de la cancha, en una gresca, si se puede decir que tuvieron entre ellos dos un mano a mano, le tiró una patada ya fuera de la cancha. Y el árbitro no tuvo más remedio que expulsarlo. Pecado de juventud para el marcador central zurdo que vino a préstamo desde Boca. Y bueno, pero hablando de los refuerzos, Meli tuvo un aceptable partido. Más allá de que no pudo contribuir, como recién decíamos, con la generación de juego. Y terminó siendo amonestado. Pero hay que decir que esa amarilla que recibió el ex Boca fue a mi criterio bastante injusta. Porque fue en un choque con el arquero Hoyos. Ni bien arrancado el partido, si no me falla la memoria. O pocos minutos del arranque del partido. El partido, choque entre los dos. Los dos quedan golpeados. Incluso César Meli queda más golpeado que el arquero de Vélez, se repone antes. Y cuando se repone César Meli, el árbitro le saca la amarilla. Cuando era una jugada que ni siquiera hubo una imprudencia por parte de los dos. Simplemente van los dos a buscar la misma pelota. Choque, no hay ni pierna levantada ni nada. Y el árbitro Mastroangelo decide mostrarle la amarilla a Meli. Y lo dejó condicionado para el resto del partido. Después, ¿qué más decirles? Pizano, bueno, no tuvo su mejor partido. Uno creía que, por más que sea nuevo dentro del plantel, iba a ser de los que más lleve el peso de partida en ofensiva de Aldo Sibi. Por ya tener experiencia tanto como jugador como con la camiseta de Aldo Sibi en el fútbol argentino. No tuvo un buen partido juguete, como le dicen. Al jugador surgió de las inferiores de Chacarita. Sí lo tuvo, o por lo menos chispazos de los que puede llegar a mostrar. Mosquera para mí fue de lo mejor en la ofensiva. Con lo muy poco que generó Aldo Sibi, prácticamente nos generó situaciones que no sean estas que les digo. De Ríos, un cabezazo. Y del tanque Silva en esos últimos minutos. Pero mostró atrevimiento. Mosquera encaró. Pasó varias veces. Pero no supo cómo terminar bien la jugada. Una la enganchó. Tiene un remate que se le fue a ancho y débil. Y después otra, un centro que terminó en la nada. Después ya los defensores de Vélez le fueron tomando un poco el tiempo al colombiano. Y ya no pudo desnivelar tanto como lo había hecho en un comienzo. Bueno, yendo ya a los goles de Vélez. Primero hubo un aviso. A los 13 del segundo tiempo, todo ocurrió en el segundo tiempo. Con un gol en offside de Hanson. Bien anulado. Fino, pero bien anulado. Y a los 18 sucede esto que les digo. La jugada de Ríos que se lo pierde abajo del arco. De cabeza tras un tiro libre. Y a los 30 segundos en una contra. Orellano agarra mal parado al 2-1. Y el propio jugador de Vélez entrando por el medio. Coloca su remate al lado del palo. Y deja sin posibilidades al arquero de Vélez. Así que tuvo, de todas maneras, un buen partido. Le llegaron cuatro veces. Y tapó dos pelotas impresionantes. Una un cabezazo. Otra que también iba cerca del ángulo. Y el arquero la pudo sacar. Pero no pudo hacer nada con este remate de Luca Orellano. Y el otro, una jugada similar. La jugada de Orellano. Se me mezclaron los goles. Pido disculpas. La jugada de Orellano fue entrando sobre la izquierda. La defensa de Aldo Sibi denotó en aquella ocasión una falta de conocimiento. Si se quiere, la defensa terminó siendo un movimiento estilo de metegol. Ante el movimiento de pelota de los delanteros de Vélez. Se está hablando de correrse de un lado para otro. Junto con la pelota. Al ritmo de la pelota. Y de esa manera permitió que Orellano entrara por el costado. Y vulnerara la resistencia de Debeki con un remate cruzado. Y ahora sí. El otro gol. El de Hanson. Que era el que decía recién. Por eso decía que se me mezclaron los goles. Pelota que fue atrás. Le quedó el remate a Hanson. Ya con Aldo Sibi un poco más jugado. Pero igualmente mal posicionado en ese retroceso. Y el jugador ex-tigre abrió el pie para convertir el 2-0 en definitorio. Para las posibilidades del equipo del puerto. Que bueno. Después Martín Palermo trató de mantener justamente la calma. Viejo zorro. El ex-goleador de Boca. Olfateando que se le podía venir algo peor de cara al futuro. Y así fue nomás. Con la expulsión de Nicolás Valentini sobre los 90 minutos. Es por una falta sonza. Sobre Hanson si no me equivoco. De pura impotencia. Sobre Hanson no. Sobre Orellano. Perdón. De pura impotencia esa jugada. Se terminaron ya digo en la gresca que decía al inicio. Sobre las afueras de la cancha. Y bueno. Esa reacción fue la que hizo que el árbitro Mastrangelo lo echara. Que para mí en esa jugada puntualmente estuvo bien. Pero hubo jugadas que se notaba que eran para un lado en amarillo y para otro no. Y muñequeó bastante como quien dice el árbitro. Pero bueno. No fue culpa del árbitro esta primera derrota de Aldo Sibi. Que mostró cosas interesantes. Sobre todo de mitad de cancha hacia adelante. Pero que mostró una descoordinación. Que en este nivel es imperdonable. De mitad de cancha hacia atrás. Cosa que uno no se esperaba la verdad. Porque de mitad de cancha hacia atrás. Es donde menos hubo cambios en el equipo de Martín Palermo. Salvo Valentini. Que se fue expulsado. Ahí marca su rendimiento. La defensa fue la misma. De la que venía jugando el torneo pasado. Estoy hablando de Becci, Lucero, López Quintana y Román. Pero bueno. Tal vez estuvo la deficiencia en lo que decía. Que a mí en lo personal. No me gustó el posicionamiento del doble volante central. Que arrancó como titular. Estoy hablando de Meli y Maciel. En fin. Me parece que ahí está el repaso de lo más importante que ocurrió en el partido. Vélez mereció la victoria. Más que nada por la contundencia. Que por lo que propuso en el partido. Porque ya digo. No tuvo muchas más llegadas que Aldo Sibi. Pero sí fue mucho más contundente. Mucho más directo. Y Aldo Sibi se quedó en una insinuación constante. De lo que fueron esos primeros minutos con presión alta. Y con algunas situaciones de Mosquera. Remates de Mosquera. De Pizano. Que no terminaron exigiendo al arquero Hoyos. Que no tuvo tapadas en todo el encuentro. Y eso habla del funcionamiento ofensivo de Aldo Sibi. Que necesita pulir detalles. Está claro que no se puede soslayar lo determinante que pudo haber sido la ausencia de Martín Cauterucho. Para terminar todas esas insinuaciones en jugadas de peligro. Pero bueno. De todas maneras. Aldo Sibi tiene que ser capaz de conseguir un funcionamiento. Ante la falta de un jugador por más importante que sea. En este caso la del capitán y goleador Martín Cauterucho. Flojo debut para Aldo Sibi. Traspié. Ahora hay que mirar hacia adelante. Lo que marca hacia adelante el horizonte. Es el partido ante Boca Juniors. Será el miércoles en el José María Minela. No parece el partido más idóneo para levantar cabeza luego de esta derrota. Pero sin duda que los dirigidos por Martín Palermo lo intentarán. Teniendo en cuenta que ya tienen como ausencia garantizada la del ex Boca. Justamente Nicolás Valentín. O mejor dicho que está préstamos del equipo de la Rivera. Veremos con qué lo reemplaza Martín Palermo. El cambio nominal sería por Marcos Miers. Que de hecho era titular hasta la llegada del defensor barbado de la reserva de Boca. Veremos qué es lo que termina decidiendo Martín Palermo de cara al próximo partido. Que repito. Será el próximo miércoles a las 19.15 también. En el José María Minela. Será hasta el resumen de ese próximo encuentro. Por lo menos en estos resúmenes de partidos. Después puede ser que en el medio hagamos un vivo. Así que esténse atentos tanto al canal de YouTube como al Instagram de Mar del Fútbol. Abrazo grande y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.